Seis nuevos rostros integran el gabinete de Gustavo Adrián Sen. El primero en confirmar su salida fue Víctor Torres, quien se confundió en un abrazo de despedida con la mandataria. Sí, juro. En su reemplazo ingresa Walter Ortiz Acosta, general en retiro de la policía. Se ha desempeñado como director general de la Dirección contra el Crimen Organizado y jefe de la macro región policial Arequipa Moquehuitagna. Sí, juro. El nuevo ministro de Educación es Morgan Nicola Quero Gaime, en reemplazo de Miriam Ponce. Quero ocupó el puesto de director general del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe del gabinete de asesores de diversos ministerios. A través de un comunicado, la ministra saliente agradeció a la mandataria y a los gremios magisteriales, con los que asegura siempre mantuvo un diálogo permanente. Sí, juro. En desarrollo agrario y riego, asume el ingeniero agroindustrial Ángel Manuel Manero Campos, en reemplazo de Jennifer Contreras. Sergio González Guerrero sucede en el cargo como titular de la producción, Ana María Choquehuanca. Juan Carlos Matius deja el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo e ingresa Elizabeth Galdo Marín. Mientras que Ángela Teresa Hernández Cajo es la nueva ministra de la mujer, en reemplazo de Nancy Tolentino. Somos Perú, a través de un comunicado, confirmó que Hernández integra el partido. Sin embargo, señalan no haber autorizado a ningún militante asumir un cargo ministerial, a nombre de la organización. Aclaran que la flamante ministra no tiene actividad política activa desde hace varios años. Estos cambios se concretan en plena crisis por el caso Rolex. Claro, hay que recordar que cuando se cambió de gabinete, entre comillas, en realidad se cambió solo el presidente del Consejo de Ministros, debió presentarse a los nuevos ministros, a las nuevas carteras, para diseñar un plan de gobierno que es presentado al Congreso. Pero nada de eso pasó. Fueron exactamente los mismos ministros, con el cambio, como dice Federico, del señor Atarola por el señor Adrian Sen. Y recién ahora, en plena crisis por este caso del Rolex, hay que recordar que en el mensaje a la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte, el día sábado, ¿no es cierto?, luego del allanamiento de su vivienda, salieron todos los ministros, incluidos los seis, que ahora ya no están en el gabinete, a respaldarlo, ¿no?, por el caso del Rolex. Y varios partidos políticos también que están representados en el Congreso. Hay que recordar que se trata de una crisis porque la presidenta de Boluarte no explica hasta ahora cómo y por qué tiene cuatro relojes Rolex de valores que sobrepasan los 40 mil dólares en conjunto, aparte de otro tipo de joyas que también se ha detectado. Bueno, el primero que salió a hablar sobre estos cambios ministeriales, de hecho que él había presentado su renuncia, fue el exministro del Interior, Víctor Torres. Efectivamente, él afirmó que su salida se debía a temas familiares, dijo, y también señaló que se va con las manos limpias. Pidió que dejen gobernar a Dina Boluarte. Él afirma que si ella se va, el Perú se hunde. Yo he coordinado con la señora y me voy porque yo he pedido y la señora ha accedido, la señora es una persona muy cortés, ayúdenla a gobernar. Yo le he pedido, por favor, porque tengo un problema familiar de salud. Yo me voy en paz, con las manos limpias y he trabajado, he puesto un grano de arena por mi Perú. Ustedes han presionado y otros sectores para que de repente... ¿Es culpa de los sectores? Nosotros hemos presionado su salida. De repente mi cara no les gustó, pero yo soy así, digo las cosas de frente, hago y no paro hablando. El cara no es molesto, mi cara es fea. No, molesto, ¿por qué voy a ser molesto? Nadie está diciendo eso. Mire, mire, a mí no me han votado ni me han censurado. ¿Para qué se censuró? Ya, íbamos a ir tranquilos. ¿Pero estaba fuerte que lo censuró? No, no, ya estaba seguro, pero me voy en paz. No, estaba seguro de que no me iban a censurar. ¿Por qué, ministro? Muchos congresistas pedían su cabeza, ministro. Uy, mi cabeza la quiere un montón de gente, pero... ¿Hay confirmado la salida de Jarvis Colchado, ministro? No, Jarvis, que trabaje tranquilo. Eso lo decidirá el maestro general Zanabria, que es el que maneja los recursos de la policía. ¿A usted le han presionado para que lo saquen al señor Jarvis Colchado, la presidenta de la República? No pasa nada. Todo se maneja en colaboración a los requerimientos fiscales, porque la señora no tiene nada que esconder. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. ¿Ya? El dólar sube a 30, 40 soles. El país está estable ahorita. Hay una PEC. Déjenla gobernar en paz. Al país le digo que dejen gobernar a la señora, que lo está haciendo bien, así de ustedes. No lo crean. ¿Ya? La señora no tiene nada que ver con esos problemas de roles y cosas. Esos son elementos distractores. No, no pasa nada. Se hablan de números, de 15 roles, de un, dos roles. Dejen a la fiscalía que haga su trabajo. La población necesita una explicación. Una explicación necesita la ciudadanía, ministro. La señora y yo, yo y la señora, hemos trabajado y trabajamos por el Perú. Tranquilos. Y con las manos limpias. No se encontró resultados para capturar a Vladimir Cerrón. Por eso pedían su censura en el Congreso de la República. Ese es un trabajo de inteligencia que no se hace en un mes ni en dos meses. Tiene su tiempo. Ministro, usted ha fracasado al tratar de capturar a Vladimir Cerrón. Yo no considero que es un fracaso. Lo que pasa es que ustedes quieren que se le capture mañana y no es así un permiso.